¿Qué es la Unión Adventista Española? Estamos hablando del proyecto de nuestra unión. Lo que desde aquí nosotros podemos hacer, lo que el Ministerio Personal y Escuela Sabática puede hacer para este proyecto, que es una acción integrada. No es el trabajo, esto no es mi proyecto, no es el proyecto de Gabriel, es el proyecto de todos nosotros y vamos a intentar trabajarlos todos. Porque cuando trabajamos de manera independiente puede que tengamos recursos, puede que tengamos éxito, puede que tengamos muchas personas, puede que repartamos muchos libros, puede que hagamos muchas cosas. Pero será metal que resuena y símbolo que retiñe. No será más. Pero nosotros no queremos ser metal que resuena y símbolo que retiñe. Queremos conmover al mundo para que Mateo 24 se cumpla. Actuar bajo la dirección de un solo poder. El poder de Dios, no el poder en minúsculas y casi borroso de los seres humanos. Porque tenemos un mínimo poder y a veces con ese es que vamos, pero necesitamos el poder de Dios que conmueve al mundo. Y luego dice que no tenemos que tener tantos planes y historias y cada uno un solo propósito. ¿Y sabéis cuál es el propósito por el cual el Señor fundó a la iglesia en esta tierra? Hecho de los apóstoles, página 9. El propósito de la iglesia es la salvación de las almas. Leedlo, Hecho de los apóstoles, libro de Len White, página 9. La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de las almas. Y ahí dice cuál es su principal objetivo. Y su principal objetivo es la misión, la salvación, buscarlas donde se encuentran, salvarlas. Hoy los propósitos los hemos enfocado en nosotros. Los ministerios en general, en vez de estar enrutados hacia la salvación de las almas, han hecho así y están preocupados por nosotros. ¿Y a nosotros en la iglesia quién nos atiende? ¿Y cuándo vamos a crear el ministerio de los hombres también? ¿Y cuándo vamos a crear el ministerio de no sé qué? Igual, estas son las peleas que tenemos y las cosas que tenemos. Y yo lo digo con toda sinceridad. Esto no nos lleva a ninguna buena parte, hermanos. No nos lleva a ninguna buena parte. Me la pone en presentación, Nelson. Testimonios, tomo 9, página 221. No lo olvidéis. Ojalá lo podáis tener en cuenta. Y lo podamos llevar a la práctica finalmente. El plan de Jesús fue ese. Mira, Mateo capítulo 3, versículo 13. Lo encontramos. Jesús llamó, lo dijimos ya ayer. Jesús llamó a los que quiso para que estuvieran con él. Y después de estar con él, los envió a predicar. San Juan 13, 35. La marca de un verdadero discípulo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Cuando escuchéis solamente música sacra. ¿Dice así? Cuando seáis así o asá. Y parece que cuando hablo esto, estoy hablando mal de lo otro. No. Quiero corregir porque no quiero que me entiendan mal. Es que a veces nos quedamos con áreas de la vida cristiana y no con la esencia. Mateo, perdón, Juan 13, 35 dice. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Cuando os améis los unos hacia los otros. Pero conozco iglesias y no muy grandes. Que hay hermanos que se sientan adelante. Y cuando el predicador sale a despedir a los hermanos. Ellos se quedan ahí hasta que la otra familia se vaya. Para poder salir y despedir. O saludar al predicador. Familias que no se hablan. Hermanos que no se hablan de mucho tiempo. Iglesias que se han formado. Diciendo, vamos a hacer una iglesia en el siguiente barrio. Porque no queremos estar aquí con esos hermanos. ¿Cómo puede Dios bendecir? Lo digo de verdad. ¿Cómo puede Dios bendecir un plan de estos? Dios no lo puede bendecir, hermanos. Jamás. Claro que sí. Claro que sí. San Juan capítulo 1, versículo 1 al 7. Lo leéis. Y cuando los discípulos salieron a proclamar. Dicen nosotros salimos a proclamar lo que hemos visto. Lo que hemos oído. Lo que hemos palpado con nuestra mano. Tenían una experiencia real. Ellos tuvieron una experiencia real. Esa experiencia la necesitamos nosotros. Que ocurra también en nuestras vidas. Que suceda en cada uno de nosotros también. Los ejes del discipulado los hemos mencionado y cómo los vamos a trabajar en esos años. Las etapas también las hemos mencionado y cómo las vamos a trabajar. Este plan, para que sepáis, porque algunos me han dicho, Gabriel, pero si nosotros lo sabemos aquí y luego nos vamos a la iglesia y eso allí no nos van a hacer caso. Mirad cómo va a ser presentado esto. Hoy está siendo presentado a vosotros. En septiembre será presentado a todos los pastores de la Unión Adventista Española. A todos. En septiembre. En noviembre, guapa, en noviembre serán presentados, será presentado a todos los ancianos de la iglesia. Hay una convención de ancianos. Será presentado a todos los ancianos de la iglesia en noviembre de este año. Cada ministerial y cada administrador de la iglesia, allá donde visite la iglesia, vaya a hacer lo que vaya a hacer antes de su predicación. Antes de lo que sea, se tomará cinco minutos para hablar de este plan. Lo vamos a hacer así. Porque creemos que entre todos vamos a lograr crear conciencia de esta necesidad que tenemos. En septiembre, cuando lo hablemos con los pastores, el próximo punto de agenda en octubre será que ellos expliquen al consejo de iglesia el plan de acción integrada. Vamos a pedir que sea un punto de agenda en el consejo de octubre de todas las iglesias para que se pueda explicar y cuando lo expliquen no va a sonar a chino porque ya hay unos cuantos hermanos que lo han escuchado, hay otros que les ha llegado la información y entonces todos lo van a escuchar. Pero ¿qué más? Cada hermano, y ahí Sebastián me va a ayudar, cada hermano, Sebastián ayúdame, cada hermano va a recibir un material. Otro, alguien más que le ayude a Sebastián. Están en rumano y están en español. Cada hermano va a recibir este folletito. Todos los hermanos se han hecho 17.000 folletitos para que cada hermano reciba esta información y nadie diga, a mí no me han dicho, yo no lo sabía, es que esto no sé qué es, no sé para dónde va. Cada hermano recibirá información puntual de este proyecto. Si hay alguien más que quiera ayudar, mira, aquí por este lado y así entre todos repartimos más rápido. Pero algo más, esto lo vamos a trabajar también en las redes sociales. Todos tenemos Facebook, Instagram, bueno yo no tengo Instagram, Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp, todo esto, el que más, el que menos tiene una, está conectado a una red social. Pues todos vamos a tener esta información, vamos a tener este proyecto. De manera que cuando nos llegue absolutamente nadie, aquí falta alguien, aquí falta una, mira. Hermana, hermana. Está en rumano y está en español. Repartir solamente, escuchar, a los que hablan español no les de ir rumano, por favor. No, hay suficiente en español, eh. Sebastán tiene un montón en la mano, mira. Hay suficiente, eh. Que no cunda el pánico que hay suficiente. Muy bien, vamos a, escuchar, vamos a sentarnos, vamos a sentarnos y vamos a continuar. Si a alguien no le llegó en rumano, en español, lo va a tener en español, que hay suficiente. Así que cada hermano recibirá información puntual de este material, lo va a tener en su mano. Pero no solamente en su mano, ojo, mirad. Cuando compréis el libro de escuela sabática, que se lo van a entregar ahora en septiembre, escucharme. En septiembre van a recibir el libro de escuela sabática. Y en el libro de escuela sabática va a venir, tanto en rumano como en español, va a venir también la explicación. Y cada trimestre, como sabéis que tenemos etapas, ¿verdad? De trimestrales, de octubre a diciembre es conecta. Pues cada año van a venir las estrategias que vamos a seguir y las va a tener cada hermano. Así que no va a decir, no va a poder decir, es que a mí no me llegó, es que a mí no me han informado. Si tiene el libro de escuela sabática, va a tener la información ahí en su mano. Todos los que tengan el libro de escuela sabática la van a tener. Pero además de eso, cada tres meses se van a hacer vídeos con la información que vamos a trabajar, las estrategias que vamos a seguir, de manera que la iglesia lo tenga fácil. Ahora, debo decir una cosa, escucharme. El asunto no es tampoco copiar y pegar. Cada iglesia debe adaptarlo, pero la idea es que sigamos estos principios, que involucremos a la mayoría de nuestros hermanos y que busquemos la comunión con Dios como elemento principal. Que tengamos en la mente que no podemos quedarnos sentados toda la vida en la iglesia. Porque hay un solo ministerio que Dios no aprueba. Todos los demás ministerios están aprobados. Está aprobado el ministerio de publicaciones del pastor Esteban Grigol. Es un ministerio divinamente inspirado. Está el ministerio de la predicación. Está el ministerio de la visitación. Está el ministerio de las prisiones. Está el ministerio de ayuda al necesitado. Está el ministerio de la oración. Pero ¿sabéis cuál es el único ministerio que Dios no aprueba? El ministerio del bulto. El ministerio del bulto. El de hacer bulto. El quedarse en la iglesia solamente sentado. Ese es el único ministerio que Dios no aprueba. Todos los demás ministerios tienen su lugar en el plan de Dios. Así que este es el planteamiento. Conectar. Jesús dijo no por poder ni por la fuerza. Esto no se trata de cuánto empeño tiene Gabriel. Cuánto empeño tiene Óscar López. Cuánto empeño tiene Sergio Martorell. Cuánto empeño tiene el pastor de aquella. No se trata de eso. No por el poder ni por la fuerza. Sino por mi espíritu. Dice el Señor de los ejércitos. Por eso necesitamos pedir el poder del Espíritu Santo. San Juan 15 dice separado de mí. Nada podéis hacer. Hechos 1.8 dice. Y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces recibiréis el poder. Y ahora aquí están los recursos que ofrecemos. ¿Qué recursos ofrece la iglesia? Materiales. Tenemos suficiente material de formación. Para trabajar en la iglesia. Materiales de cara a la misión. Folletos. Ministerio de Publicaciones. El pastor Esteban Grigol. En publicaciones tienen cantidad de materiales para que nosotros cumplamos la misión. Revista de salud. Pastor recuerda que ahora mismo quizás en este trimestre nos sale la revista de salud. La revista del sábado. ¿Cuál otra es? La revista acerca del estado de los muertos. Tenemos suficiente material. Es decir, que por material no va a ser. Y si hay algún material que la iglesia crea que necesite y que no lo tengamos, vamos a proponer, vamos a buscar la manera de que esté ese material y lo podamos utilizar. ¿Y el horno de saber si está la salida? Muy bien. Está en el horno todavía. Está a punto de sacarla, pero ya está ordenada. Seguramente la estarán en... A finales de verano seguramente la tendremos. Curso de formación. Pues mira, tenemos... Aprovechad esto. Lo digo aquí públicamente. Porque a veces no lo saben. Hubo 16 compañeros de pastores de la Unión Adventista Española que estuvieron 6 años estudiando un tema específico. Unos estudiaron el plan de la salvación. Otros estudiaron cómo dar estudios bíblicos a personas especiales, en el caso necesidades especiales. Cómo obtener el... Cómo estar seguro del plan de la salvación. En fin, tenemos una cantidad de recursos, de pastores que han estudiado 6 años e hicieron un doctorado. Y lo que no puede ser es que la iglesia nos haya ayudado en esto y nosotros nos lo quedemos. Pero yo creo que la mayoría no lo usa sencillamente porque la iglesia no sabe que están esos recursos y que podemos invitar a un pastor un fin de semana. Pastor, usted que hizo un curso para cómo dar estudios a adolescentes, nos gustaría que viniera y nos diera un curso de formación, un fin de semana de cómo hacerlo. Cómo trabajar con las visitas. En fin, ahí, quien quiera yo le paso el listado de los temas que se trabajaron. Invitarlos, que sale mucho más económico que traer a alguien de otro lugar y los tenemos aquí mismo, cerquita. No les va a valer más de 100 euros la invitación de un compañero de ellos un fin de semana a vuestras iglesias. Haremos también visitas de zona para trabajar, para seguir insistiendo en esto. Vamos a reunirnos por zonas con los responsables de ministerios y demás para seguir insistiendo en este plan. Y cada año, escuchar esto, cada año la Unión Adventista Española pone a disposición de la iglesia, que también es la unión, tenemos a disposición o se pone a disposición cerca de 100 mil euros, que se dice rápido, pero yo creo que es una cantidad importante, 100 mil euros que los hermanos pueden pedir, las iglesias pueden pedir a través de un proyecto de misión. No actividades, un proyecto. Nosotros tenemos un proyecto este año, lo elaboran, nosotros les pasamos, le piden a Amalia el formulario, dice Amalia, mira, yo quiero el formulario para hacer el pedido de ayuda para el proyecto. Un proyecto de 3 mil euros, un proyecto de 4 mil euros, un proyecto de 5 mil euros, no más, tampoco queremos, para que haya para todos. Pero imagínate que recibe 5 mil euros, si eso fue lo que se gastó en Portugal para hacer dos campañas a nivel de grandes ciudades, pero podemos recibirlo y hacer proyectos en nuestra iglesia. Este recurso está disponible, es el dinero que nuestros hermanos donan para la misión, y queremos que se utilice en la misión y que se utilice sabiamente en la misión, para que compren materiales, para que hagan lo que entiendan oportuno con ese proyecto de misión que tienen en vuestra iglesia. Todos los pastores lo saben también. Tenemos 150 iglesias, ¿y sabe cuántas iglesias lo piden? Amalia, ¿estás por aquí? No, deja. Lo piden alrededor de 40 iglesias. Enviado por WhatsApp. Hermanos, recuerden, ¿cuántas, cuántas, aproximadamente cuántas personas piden, cuántas iglesias piden la ayuda de evangelismo que ofrecemos? Aproximadamente, unas 40, ¿verdad? De las 160 que tenemos, no llegan a 40, fíjate. Pero no porque no les informemos, por WhatsApp les decimos, les queda 15 días para presentar el proyecto. De haberlo dicho, escrito tras escrito. Es decir, que creo que tenemos que entrar en dinámica de despertarnos todos y movernos en la acción, y yo creo que grandes cosas van a ocurrir. Así que ahí tenéis esa ayuda, ese recurso que es importante. Y lo que queremos enfatizar de manera especial, hermanos, ese libro, ese material que habéis recibido, convertirlo en un seminario en vuestras iglesias. Ya lo tenemos en PowerPoint. Lo único que hay que hacer es buscar el tiempo para hacerlo. El material está ahí, solamente hace falta que lo pidan y lo digan. Ministerio en prisión, es lo que estáis haciendo, algunos ya. Pero incentivad en vuestras iglesias que este ministerio vaya adelante. Hay hermanos que son muy buenos haciendo vídeos de evangelismo. Nos contaron lo que hace la Iglesia de las Rosas en Madrid. Pues en cada iglesia pueden tener hermanos jóvenes que hagan esto. Y es una maravilla, lo cuelgan en su Facebook, lo ponen en las redes sociales, y es mucho lo que se puede conseguir. Vídeos de evangelización. Que nuestras iglesias se conviertan en centros de influencia. Y aquí hermanos hay cantidad de cosas, me encantaría tener toda la tarde para decirles. Pero hay cantidad de cosas, al final les voy a dar tiempo para preguntas. Hay cantidad de cosas que podemos hacer en la iglesia. Desde establecer una clase de música, hasta un curso de cocina saludable. Pero no lo hagáis una vez al año. Hacedlo de manera permanente, de manera constante. Una vez cada 15 días, una vez cada mes. Y esto es lo que tiene efecto, esto es lo que causa impacto. Una vez a la semana, como lo hace la Iglesia de Victoria, exactamente. Tenéis la expobiblia. Es una herramienta preciosa, hermanos. No hemos tenido tiempo de comentar, pero a vosotros he enviado información, vídeos. La última en Menorca. Más de medio centenar de personas. No, no. Pero si usted tiene... La hermana me dice que cuesta mucho. No, 1.200 euros vale hacerla. Pero si usted hace un proyecto y tiene 3.000 euros, ya le sobran 1.800 euros para otra cosa. Es que ahí lo tienes. Lo que pasa es que tenemos que organizarnos y trabajar mancomunadamente. No es una carga para la Iglesia. Si hacen el proyecto, es que ahí lo tienen, hermanos. Si no hacemos, yo digo honestamente. Si no hacemos, es porque no tenemos ganas o no queremos. Pero no porque no hayan recursos para hacerlo. Porque creo que recursos tenemos para hacerlo suficiente. Tenemos la Exposalud, que también es un recurso maravilloso. Pablo y Victoria, en Mallorca, trabajamos con esto tremendamente. Tremendamente. Y fueron muchísimas las... El ayuntamiento nos conocía de sobra. Nos invitaba. Cuando llegaban los momentos de las ferias principales en Inca, nos llamaban. Oye, Gabriel, ¿váis a hacer la Exposalud? ¿Qué necesitáis? El ayuntamiento nos llamaba. Y ponía en las actividades del ayuntamiento, ponía Iglesia Adventista, Exposalud o Exposalud. Y me diría, es que, hermanos, ahora mismo está una ayuda que da pluralismo y convivencia. Yo con esa ayuda trabajé muchos años. Y me daban siempre alrededor de 7.000, 8.000 o 10.000 euros. Y eso yo los invertí en la iglesia en actividades de misión. Amalia, los que están en Palma de Mallorca, en Asturias, trabajé yo con esto. Pero si es que tenemos los recursos ahí, claro, hay que movernos un poquitito. Eso sí es verdad. No nos llega el dinero y nos lo ponen encima de la mesa. Hay que movernos un poquitito. Pero un poquitito nada más, hermanos. Y tenemos recursos ahí que el mismo gobierno nos pone en las manos y que lo podemos usar sabiamente. Obviamente, puedes hacer un curso de escuela de verano para los jóvenes. Yo tengo una iglesia donde hemos hecho esto varias veces. Y ¿sabéis una cosa? Os voy a dar un secreto. De los 30 niños aproximadamente que había en la escuela de verano, solo uno de ellos ha dejado de venir a la iglesia. Todos los demás están ahí en la iglesia. ¿Te da gusto ir a la iglesia cuando va? Este era el niño que iba a la escuela de verano. Porque cuando la iglesia se preocupa por sus niños, los atiende, ahí están, se quedan. Cuando ellos hacen parte de la iglesia, se quedan. Pero si nos quedamos confortables, pues cada vez iremos a menos en vez de ir a más que lo que puede pasar sencillamente. Más recursos. Mirad, a veces estamos saturados con semanas de oración, ¿verdad? La semana de oración de jóvenes, la semana de oración del año, la semana de oración de familia, la semana de oración de él, la semana de oración de... La propuesta es que tengamos solamente dos semanas de oración al año. Si se quieren crear más, genial. Pero propuesta de dos semanas de oración. ¿Cómo? Integradas. Que todos los ministerios participen de esas semanas de oración. Que no sea solamente la de jóvenes o que no sea solamente la de familia. Todos integrados, una en el primer semestre y una en el segundo semestre del año. Vamos a trabajar en equipo. ¿Por qué cada uno tiene que hacerse una semana de oración y que a veces a esa semana de oración de ese ministerio van 10 o 20, nada más? Diciendo generosamente. Pero si la hacemos integrada, es mucho más fácil que todos los ministerios inviten a los suyos y tengamos una buena cantidad de personas en la iglesia en esa semana de oración. Más recursos. Este es un proyecto fantástico. Mira, yo llevo 18 años en España. Y yo recuerdo que cuando pisé la primera iglesia de España, pisé la iglesia de Alenza, Esther. Ahí fue la primera vez que yo conocí una iglesia adventista. Llegué a España y un sábado, después de pasar como cuatro o cinco meses en Cuenca, donde mi iglesia era Nelson, Zaira y Nelsi y Marco y Emi. Yo tenía ganas de iglesia, porque yo venía de Colombia y la iglesia que llevaba en ese momento era una iglesia de unos mil miembros, más otras seis iglesias. Así que yo me encontraba en una iglesia muy pequeñita en mi mismo piso en Cuenca, Cardenal Gil de Albornoz número 4. Y cada sábado me reunía en el salón de mi casa con mis dos hijos, con mi mujer y alguna vez Marco y Emi que comenzaban a asistir. Y yo tenía mono de ir a la iglesia, porque a mí me hace falta la iglesia. Y os voy a decir, os voy a confesar algo. ¿Sabe qué hice alguna vez? Me fui a la iglesia de los testigos de Jehová. Y me voy, yo tengo ganas de congregarme. Yo estoy solo, no, yo quiero congregarme. Yo estaba allí solo, 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 con mi mujer, con Dios, afortunadamente, y mis dos pequeños. Y me iba a los testigos de Jehová, con ellos pude estudiar la Biblia. Nos fuimos a casa porque ellos venían a darme estudios bíblicos. Y yo encantaba, yo decía, sí, sí, yo recibo estudios bíblicos. Y nos sentábamos a estudiar la Biblia. Yo el primer día no sacaba la Biblia, yo dejaba que ellos me dijeran todo lo que me querían decir. Y después hablábamos, hicimos muy buenas amistades con ellos, muy buenas amistades con el estudio de la Biblia. Compartíamos, yo sencillamente compartía. Me fui a Madrid un sábado, nos fuimos a Madrid un sábado. Oye, hoy vámonos a Madrid. Y yo recuerdo que entré y me quedé maravillado. ¡Fuah! ¡Qué cantidad de hermanos! Casi no había espacio donde sentarnos. Cantidad de hermanos autóctonos, nativos, habían. Y yo voy a las iglesias hoy y me da la impresión que los hermanos nativos no sé dónde se han ido, dónde están. Por eso, hermanos, tenemos este proyecto que estamos planteando. ¿Dónde está tu hermano? Yo estoy convencido, estoy convencidísimo que si nosotros comenzáramos a trabajar por recuperar a los hermanos que hemos perdido, duplicaríamos o triplicaríamos la membresía de nuestra iglesia actualmente. ¿O no? Porque tú no vendrías sola. Tú no vendrías sola. Tú tendrías muchos más que podrías traer. Y estoy hablando un caso concreto. Y conozco otro caso concreto en Asturias. Y puedo dar el nombre de él porque me autorizó para darlo. Se llama Iván López. Un joven que nació en la iglesia. Y que finalmente el mundo lo arrastró hasta lo más bajo que pueda imaginar. Creamos el ministerio de recuperar a los hermanos y orábamos con nombre propio por esos hermanos. Clavábamos la rodilla delante de Dios cada miércoles. Lo poníamos delante de Dios con nombre propio. Y un sábado estábamos en el programa cuando la puerta se abrió y entró Ivánín, como le digo yo. Entró Ivánín. Y cuando los hermanos del ministerio de oración lo vieron entrar, salieron corriendo a saludarlo, a abrazarlo. Y le dijimos, estamos orando también por Rubén. Y dijo, yo sé dónde está Rubén porque yo me encuentro con él todos los fines de semana. El sábado siguiente trajo a Rubén. A los dos meses aproximadamente, Iván me dijo, Curita me dice, me dice Curita, yo quiero que me dé los estudios bíblicos de nuevo. Me fui a su casa, nos sentábamos, hablábamos. Él me servía unas hierbas, como me decía, te voy a dar unas hierbas, me decía. Y me servía una tizana, una infusión. Nos tomábamos la infusión, dábamos el estudio bíblico. Y no pasaron dos meses cuando me dijo, yo necesito bautizarme de nuevo. Se ha bautizado, hoy es director de los diáconos de la iglesia. Es monitor de los exploradores. Y es un hombre comprometido con el Señor. No están muy lejos las almas, hermanos. No están muy lejos. Necesitamos darles amor. Necesitamos extenderle nuestros brazos, no el dedo. Nuestros brazos, necesitamos extenderlos. Necesitamos que ellos se sientan cómodos en medio de nosotros. No hace falta que le preguntemos ni le digamos por qué se ha ido y por qué tanto tiempo tendrías que haber venido así. No, necesitamos el ministerio de la compasión en la iglesia. Y cuando eso ocurra, nuestros hijos que se han marchado volverán. Nuestros familiares que se han ido, volverán. Aquellos que han, me duele a veces hermanos que me cuentan, fundadores de la iglesia, digo, madre mía, qué pérdida. Necesitamos recuperarlos, necesitamos trabajar. Un proyecto de búsqueda con amor a los que queremos ver no solamente en la iglesia, sino que los queremos ver en el reino de los cielos, hermanos. Y esto comienza en febrero, lanzamos ese proyecto. ¿Por qué no nos lanzamos antes? Porque antes vamos a orar, vamos a prepararnos y en febrero lanzaremos este proyecto a toda la iglesia. Y a mí me encantaría que eso, en toda iglesia hay por lo menos una persona que ha dejado de venir a la iglesia, que orásemos por ella. Y estoy convencido, hermanos, que grandes cosas ocurrirían, milagros veríamos en la iglesia cada sábado. Porque no somos nosotros los que traemos a las personas que han de ser salvas. Hechos el capítulo 2, el versículo 47, dice, estaban todos unánimes, oraban juntos, comían con alegría y sencillez de corazón, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y el Señor traía a la iglesia cada sábado, dice, cada día, dice, cada día los que habían de ser salvos. ¿Sabéis por qué no los trae ahora? Se lo dijo a los escribas y fariseos, hipócritas, que recorréis tierra y mar para hacer un prosélito. Y una vez que lo habéis traído, con vuestras peleas y discordias y disputas y peleas, lo convertís en dos veces más hijos del infierno que antes. Jesús lo dijo. Se lo dijo a los escribas y fariseos de sus días. Y a mí me da vergüenza, a ese digo, tierra, trágame, cuando llega una visita, se sienta en una clase de escuela sabática y comienzan, en vez de hablar del tomate, comienzan a hablar del ají y del limón y del vinagre y no hablan de las cosas que tendrían que hablar. Esto tenemos que silenciarlo en la iglesia, hermano. Si un hermano quiere quejarse, que se queje, pero que no se queje ahí, que se queje en otra parte. Porque esto no lleva a ninguna parte. Mi hijo, el niño, el otro que escucha eso, ¿qué puede decir? ¿Qué puede pensar de la iglesia? Dígame, ¿qué puede pensar? ¿Un centro de restauración? ¿Un lugar de salvación? ¿El lugar, el pedacito de aseo en la tierra? Si ese es el pedacito de aseo en la tierra, yo no quiero. Si me lo han dicho más de uno, dice, si eso es, para eso, para eso no me traigas, Gabriel, para eso estoy mejor donde estoy. Mahama Gandhi, se le atribuye un dicho, dice, yo hubiese sido un buen cristiano si no fuera por los cristianos. Y también se atribuye a él el siguiente pensamiento. Dios, perdón, los cristianos tienen un gran Dios, pero ese gran Dios tiene unos cristianos que dejan mucho que desear. Y no lo dudo que nosotros, yo, me incluyo, que muchas veces no demos el testimonio que debemos dar. Este es un proyecto, hermanos, que no deberíamos dejar de hacer en nuestra iglesia. ¿Dónde está tu hermano? Y luego, como le dije el otro día, olvidaros de que ministerio personal es qué? ¿Es qué? ¿Ministerio personal es qué? Ministerio personal no es reparto de libros, solamente. Que cada hermano ponga su don, su hobby, su hobby, oiga, su hobby. Me gustaría hablarles de algunas cosas. Yo tenía en Zaragoza, ahí me gusta el mountain bike, me gusta la bici, el deporte que hago. Y en Zaragoza tenía un grupito de personas con las que salía. Hermanos de la iglesia, jóvenes de la iglesia. Y luego ellos fueron diciendo, oye, ¿puedo invitar a un amigo? Y llegamos a tener grupos grandes y yo dije, siempre oraba con ellos antes de salir. Y un día dije, no voy a orar, a ver qué me dicen. A ver si es que yo estoy aquí intentando meter esto a la... No, dije, no, vamos, venga, ¿a dónde vamos? A tal lugar, bueno, venga, ¿quién tira adelante? Y luego me miran y me dicen, oye, y hoy no hacemos oración. Pero yo lo estaba haciendo a propósito. Y cierto, cierto, cuando nos parábamos a tomarnos el algo, la comida, la merienda, era una gozada. Tumbados en el suelo. Gabriel, ¿y tú qué piensas de no sé qué? ¿Y qué piensas de aquello? Unas conversaciones que yo creo que no las olvidamos. No las olvidamos. Mira, hace muy poquitito días estuve allí. Supieron que iba para allí. Dice, oye, échate la bicicleta, que nos vamos el domingo, nos vamos a hacer bici un rato. Tu hobby, ¿qué sabes hacer? Coser. Ganchillo. Lo que sepas. Hay gente que le gustaría hacer eso. Pon un letrero, anúnciate. Ponlo en mil anuncios. Ponlo en algo. Hazlo. Claro que sí. Claro que sí. Curso de ganchillo gratis. ¿Por qué no? Tenemos que utilizar todos los recursos que tenemos posibles. Es el altavoz donde todo el mundo lee, hermanos. Que nuestra iglesia, ojalá la convirtamos en cientos de ministerios. Cientos de ministerios. Lo que hemos hablado con el pastor Julio Carlos dos Santos. Que la escuela sabática se convierta en una estructura de grandes oportunidades. Y estaremos para apoyar, para fomentar y para consolidar el plan de las unidades de acción. Y le voy a pedir al Señor fuerzas y a vosotros oración para que este plan lo trabajemos hasta el 2022 que nosotros estaremos en este servicio con la ayuda de Dios. Diez días de oración. Este año os ha llegado los diez días de oración. En enero. Este año nuevamente los tendremos. Queremos que ese sea el cierre de lo que hemos hecho desde octubre hasta diciembre de conexión con Dios. Y los diez días de oración serán como el colofón final para comenzar nuestras actividades misioneras. Y vamos a tener dos campañas de evangelismo. Dos épocas de campaña de evangelismo. Una será el 16, el fin de semana del sábado 16 de febrero y 23 de febrero. No los dos, uno de los dos. Porque no queremos tampoco meterlo con calzador, sino el que os vaya mejor. Uno en febrero y el otro en junio. Ese sería de cosecha, de comunica y ese sería de integra. Fines de semana. No hace falta que tengamos toda una semana de evangelización. Si lo organizamos bien bonito, si todos los ministerios implican, si todos participan de ello, puedes hacer un programa bonito viernes, sábado y domingo. Y si te sobra ganas y puedes hacerlo, el siguiente fin de semana puedes tener una actividad social bonita, hermosa. Porque el evangelio no riñe con lo social, no riñe con la alegría, no riñe con la felicidad. Todo lo contrario. El primer fruto del espíritu es gozo. ¿Quiénes serán los responsables de hacer eso? Todos los ministerios. Esto no será responsabilidad del ministerio personal, sino de todos los ministerios de la iglesia. Proyecto Javes. Este proyecto es para ir a ayudar a las iglesias pequeñas. Este año hemos ayudado a dos iglesias. La iglesia de Ciudad Real y la iglesia de Menorca. ¿Qué es lo que hacemos? Nos vamos durante una semana. Invitamos a todos los hermanos de la iglesia que quieran ir. ¿Qué es lo que hace el hermano? Pagarse el billete al lugar donde vayamos. Y allí se le dará hospedaje y comida. Y se unirá con la iglesia, el grupito de allí, otros hermanos que vienen de otro lugar. Y trabajaremos durante una semana en ese lugar para hacer la misión, para ayudar a los hermanos. Así que si hay una iglesia pequeña que quiere ayuda y está dispuesto a alojar, yo espero que este año por lo menos vayamos 20 o 30, pues hacer la propuesta y estudiamos la propuesta de ayudar a esas iglesias pequeñas con este proyecto. Han ido jóvenes, el pastor Petrizor que dio su testimonio, uno de esos jóvenes se está planteando parar sus estudios y dedicar un año entero a la misión. Quedó tan encantado del proyecto, de lo que se hizo allí, que quiere dedicar un año entero a la misión. Nosotros podemos sacar dos, tres días y participar de este proyecto. El primer beneficiado somos nosotros. Mike, tú participaste, Milton, Miriam, trabajasteis con ello, ¿verdad? Y disfrutamos, fue un periodo bonito, fue un periodo encantador. Agotador, sí, porque vamos a trabajar, pero con mucha ilusión y con mucha satisfacción. De esto recibiréis más información si lo queréis. Comparte esperanza en Navidad. ¿Qué es esto? Pues es el proyecto de regalar un libro a un conocido en Navidad. En vez de regalar otra cosa, pues un libro en Navidad. Este año me gustaría, y estoy trabajando con Sa Feliz, a ver si podemos sacar a buen precio el libro Camino a Cristo, pero ese que viene en cuadernación de lujo. Este es un regalo precioso, precioso. La idea no es tener cuatro o cinco libros, porque a veces no sabemos qué hacer con todos esos libros. La idea es que sea solo un libro, solo un libro, y ese será el que podamos compartir. Yo os voy a contar una experiencia. Mira, cuando nosotros nos mudamos a Madrid, hace un año, y comenzamos a estar en casa, el piso nuevo que llegamos, para nosotros todo nuevo, iglesia nueva, trabajo nuevo, vecinos nuevos, rutas nuevas, amigos nuevos, todo nuevo, porque no teníamos mucha gente conocida en Madrid. Así que, un día con Nelson, con mi mujer, dijimos, ¿y qué podemos hacer para darnos a conocer aquí en el edificio? Y a ella se le ocurrió una idea. Dijo, ya se acerca la Navidad, vamos a comprar un turrón, vamos a, de los libros de Comparte Esperanza, vamos a buscar uno de ellos, vamos a comprar una bolsita de regalo, vamos a hacer una tarjetita, nos vamos a presentar, decimos, somos los nuevos vecinos, somos esto, y fuimos, ella fue y lo puso en cada pomo de la puerta, ni siquiera llamó, lo dejó en cada pomo de la puerta, y nos fuimos de vacaciones. Cuando llegamos, la gente vino a nuestra casa a agradecer, nos ha invitado a comer, decíamos que nos han invitado a comer, y en ese edificio hay dos pisos que son de sacerdotes. ¿Sabéis lo que pasó? Ellos son capellanes en un hospital, y un día vinieron a la puerta y me llamaron, me dijeron, Gabriel, hay una señora adventista que está muy mal, y yo la atendí hoy, mi capellanía, pero le pregunté, ella me dice que es adventista, y yo me acordé que tú me habías dicho que era pastor adventista, entonces, ¿por qué no vas a atenderla? Hablé con el pastor que estaba más cercano, la atendió, y el pastor me comentó después, dice, la hermana finalmente falleció, pero sus familiares han dicho que van a venir a la iglesia porque se han sentido apoyados y atendidos. Esa labor no la hicimos nosotros, no encontramos el contacto nosotros, lo encontró el vecino nuestro, que nosotros dijimos que éramos adventistas, nos pasó ese contacto. Hermanos, tenemos que darnos a conocer, claro, eso tiene una responsabilidad, y es que tenemos que vivir como realmente tenemos que vivir. Porque si decimos que somos, pero no somos, mal camino llevamos. Por eso a veces nos gusta dar estudios bíblicos a dos kilómetros de la casa o en el siguiente pueblo, porque es más fácil, allí nadie nos conoce. Pero eso no fue lo que nos mandó a hacer el Señor. Él dijo que deberíamos comenzar, ¿dónde? En Jerusalén. En Jerusalén, con Nelson y con Zayda y con Nelsi, que es mi Jerusalén más cercano. Y luego después, Samaria, Judea, y hasta lo último de la tierra. Comparte Navidad. Y luego tenemos nuevamente el próximo año, el Día de Impacto Misionero, del libro misionero. Este próximo año será sobre la familia. Yo creo que viene en un momento también muy oportuno, un libro sobre la familia. Esta vez fue sobre psicología, el poder de la esperanza. El siguiente será sobre familia. El sábado 25 de mayo será el Día de Impacto 2019. Vamos a enviar en breve un libro a cada iglesia para que lo tengáis físicamente y luego nos digáis, quiero 10, quiero 20, quiero 100, quiero 200, quiero 300. Esta vez con Sa Feliz, cuando fui a hacer el pedido, yo dije, uf, no lo sé, somos 17.000 adventistas, que cada uno reparta tres libros. Yo le dije, oye, 40.000. 40.000 porque no quiero quedarme con libros allí. Finalmente dijimos, bueno, vamos a lanzarnos a la piscina, vamos a hacer 65.000 libros. Con mucho temor. Pero gracias a Dios que no tiene en cuenta nuestra falta de fe y el Señor respondió maravillosamente y las iglesias también. 65.000 libros. No tenemos un libro ahora mismo, se acabaron todos, todos, todos. Si alguien quiere más libros, necesitamos por lo menos mandar imprimir 20.000 para que salgan al mismo coste. Si alguien quiere, ya hay algunos que han pedido y tenemos hechos unos 10.000 libros más o menos en pedido. Nos faltarían 10.000 más si queremos que nos salga al mismo precio. Eso ya depende de vosotros, comentadlo en vuestras iglesias. Pero aquí está el Día de Impacto Misionero del próximo año. Luego queremos facilitar cursos para los monitores de escuela sabática, los maestros de escuela sabática, para los ancianos y misioneros. Cursos que podamos hacer de manera permanente y que no tengamos que desplazarnos a un lugar. Entonces, vamos a hablar con la Facultad de Teología, con Hot Media, con la Asociación Ministerial, de manera que podamos hacer cursos online, a través de Internet, que podamos, en una clave, podamos ir descargando el material y podamos irnos formando, porque eso será mucho más fácil que desplazarnos una semana a una actividad, de manera que lo podamos tener accesible. Esto será, lo pensamos lanzar para el 2020 porque necesita tiempo y preparación para hacerlo, pero la idea es que lo podamos hacer y que se tenga un recurso allí disponible para los hermanos de la iglesia. Y luego, el sueño que tenemos. ¿Sabéis cuál es el sueño que tenemos? El sueño que tenemos lo ha dicho Alejandro. Él lo ha dicho de su iglesia, traer la fe para hoy. Pero ¿sabe qué es lo que queremos de su ministerio? Lo que queremos es que la unión pueda el próximo año, no solamente invitar a Ministerio Personal y Escuela Sabática, sino que pueda invitar a todos los responsables de ministerios en la iglesia y tengamos una convención integrada de todos los ministerios, donde estén todos los ministerios, de manera que cuando vayan a la iglesia, todos los ministerios sepan el proyecto y sepan la actividad que vamos a realizar. Este es el sueño. Os pedimos que oréis por ello porque hacemos cuenta y serán aproximadamente unas 500 personas o más, o más, y eso requiere una infraestructura, requiere una economía y que hoy por hoy lo tenemos complicado. Este año queríamos hacerlo, pero no hemos podido. Pero el próximo año, si Dios quiere y todo va bien, la idea es que podamos hacer la convención integrada, encontrarnos con otros hermanos, intercambiar experiencias, escuchar lo que hacen, pero también disfrutar de esos momentos de fraternidad que es una ocasión especial para la iglesia, para los que venimos a participar de estos eventos. Bien, hermanos. Y mirad esto. Volumen del son. Esto es primicia. Tenemos por delante cuatro años de retos en los que predicar el Evangelio para la pronta venida de Jesús, en los que amar, vivir y servir como Cristo lo hizo. Mediante este plan estratégico anhelamos cumplir la misión y construir juntos una iglesia dinámica, ágil e integradora, centrados en el discipulado y el trabajo en equipo. Cada año se enfatizará uno de los ejes de acción que dan sentido a la vida cristiana. En 2019, conecta con Dios en un encuentro personal diario, mediante acciones para promover el estudio bíblico y su comprensión adecuada, la alabanza, el culto familiar y el incremento de grupos de oración. En 2020, vive la experiencia cristiana en comunión con el prójimo, con la participación de cada miembro según sus dones y un liderazgo comprometido e inclusivo. En 2021, comunica la salvación en Jesús, empleando todos tus medios, desde la producción de nuevos materiales y métodos de misión, con la implicación de los jóvenes sumando fuerzas y donde cada iglesia sea un centro de esperanza. En 2022, consolida tu discipulado como estilo de vida, que cada persona, desde la infancia hasta la vejez, esté integrada en la actividad de la iglesia, con una identidad eclesiástica relevante y misionera. A su vez, dentro de cada año, cuatro etapas anuales nos ayudarán a cumplir los diferentes objetivos para conectar con Dios, comunicar nuestra esperanza a quienes no la conocen, integrar a las personas interesadas y consolidar su discipulado. Los objetivos del plan son una iglesia con el doble de miembros activos y comprometidos. Actividades no solo internas, sino orientadas a impactar con el Evangelio, el barrio o comunidad donde se encuentra cada iglesia. Así creceremos en bautismo como resultado de que cada miembro es un discípulo. Con el compromiso de fomentar la gestión correcta de las finanzas, la transparencia y la gestión para cumplir la misión cristiana. Cada departamento, talento y persona son esenciales para avanzar, hombro con hombro y prepararnos para el encuentro con Jesús. Busquemos al Señor y pongámonos manos a la obra. Esto lo vamos a tener, lo van a tener las iglesias, lo vamos a distribuir por WhatsApp, lo vamos a distribuir por las redes. Yo creo, hermanos, que ha llegado el momento de trabajar juntos y unidos. Yo hace cuatro años estaba a punto de comenzar una campaña evangelística, estaba en la habitación donde se prepara para salir a predicar, a dar la bienvenida, habíamos invitado a un pastor y me timbró el teléfono. Hace cinco años, no, hace cuatro años, perdón, me timbró el teléfono. Miré y por el número era un más 57 y era mi hermano mayor el que me estaba llamando, mi hermano Oscar. Yo cogí el teléfono, contesté y le escuché la voz rara, diferente y le dije, hermano, ¿qué te pasa? Oscar, ¿qué pasa? Y me dice, papá. Digo, papá, ¿qué pasa con papá? Y me dice, papá no está allá. Yo salí a dar el anuncio, a presentar al predicador, pero yo salí con mi corazón roto y mi alma destruida prácticamente. Mi papá había fallecido. Ese día siguiente que era sábado hice el viaje más largo de mi vida. Son nueve horas, pero para mí fueron nueve siglos. Siempre estaba acostumbrado que cuando llegaba a casa mi papá era un hombre de pocas palabras, pero era un hombre de actos y él se abrazaba a mi cuello. Ese abrazo ya no estaba más. Ahora vi un ataúd, ni lo quise ver porque yo quise guardar el recuerdo de siempre. Y yo digo, yo quiero encontrarme pronto con mi padre, yo no quiero seguir dando vueltas en este desierto, yo no quiero seguir viendo hogares destruidos, yo no quiero seguir viendo niños hundidos en la droga, no quiero seguir viendo hermanos que nos van y que se van de nuestra iglesia y nos dejan por nuestra incomprensión, por nuestra falta de cariño, por nuestra falta de compromiso. Es hora de irnos a casa. Es hora de entregar nuestra vida al Señor. Es hora de trabajar en equipo, es hora de unir fuerza. Llegado a tu iglesia, olvídate de tu ministerio e integra todos los ministerios. Deja de luchar por tu ministerio, ríndete al Señor, pon tu vida en las manos de Dios, confía en Él, dice, y Él hará. Si lo hacemos, estoy convencido que sacudiremos al mundo. Hemos terminado nuestro seminario Fe para hoy. Solo me resta vuestro trabajo y vamos a dar 15 minutos para esto. ¿Os parece bien? Yo sé que es poco tiempo, pero tampoco quiero abusar de vosotros, porque ya suficiente. Este es un breve ensayo, no puede ser el final de todo, no pretendía yo que lo hiciéramos todo porque sabía que no lo íbamos a terminar. Pero esto es por lo menos una idea de lo que nos gustaría trabajar en la iglesia. Ahora fijaros, con ese equipo que tenéis allí, si veis que podéis seguir comunicándoos, el teléfono y la idea no es que cada iglesia sea dueña y señora de proyectos y programas. Qué bonito que podamos compartir las ideas y lo que está ocurriendo en Cornellá puede ocurrir en Sevilla, lo que ocurre en Sevilla puede ocurrir en Asturias, lo que ocurre en Asturias puede ocurrir en Valencia, lo que ocurre en Valencia puede ocurrir en Murcia, lo que ocurre en Murcia puede ocurrir en Madrid, lo que está ocurriendo en Madrid puede ocurrir en Cataluña y que creemos un movimiento interesante con actividades que pueden llegar a ser muy importantes o proyectos que pueden llegar a ser muy importantes en la iglesia y que en algún lugar está dando resultados. Siempre debemos tener en cuenta que un proyecto pasa por tres procesos. Primero, adoptarlo. Yo adopto el proyecto. Segundo, lo adapto porque aunque seamos la misma iglesia con la misma creencia de la iglesia adventista, la iglesia de Alenza en Madrid no es igual a la iglesia de Aluche. No lo es. La iglesia de Aluche tiene, digo Aluche por decir Aluche porque puedo decir Vallecas igual, pero no es la misma, tiene un perfil diferente. Por eso el proyecto tenemos que adoptarlo. El proceso siguiente es adaptarlo. Igual esto, esto no tiene que hacerlo tal cual, adáptalo a tu iglesia. Si ya estás haciendo algo parecido incorpora cosas que tú veas que son importantes incorporalas. Pues esto lo voy a incorporar. Adóptalo, adáptalo, y hazlo. Y hazlo. Involucra a las personas, involucra a las personas, comunícalo, compártelo, llévalo al consejo de iglesia, que toda la iglesia lo sepa. La idea de un proyecto, para que un proyecto vaya adelante, no es que eso esté claro en la cabeza de un líder, del pastor, de la responsable de la escuela sabática o del responsable del ministerio. Si solamente lo saben ellos, se va a quedar como la golondrina dando vueltas en el cielo haciendo invierno o haciendo verano y no lo hará nunca. Pero si ese proyecto lo transmite a toda la iglesia y cuando el sábado el hermano entra y alguien viene y dice, bueno, ¿y aquí cuál es? ¿Qué proyecto es el que tiene la iglesia? Y la persona lo sabe decir, lo sabe explicar. Entonces, el proyecto es posible, muy posible que se lleve a cabo, se lleve a efecto. Pero cuando en la iglesia tú preguntas, ¿y cuál es el proyecto de la iglesia? Aquí, la predicación del evangelio. Eso es mucho, pero finalmente es nada. La predicación del evangelio y lo hacemos de esta, de esta y de esta manera. En el caso nuestro, decimos, tenemos cuatro ejes. La comunión con Dios para nosotros es lo más importante en esta iglesia. Lo segundo, las relaciones fraternas. Tercero, la comunicación del evangelio como un estilo de vida. Y cuarto, la creación de un proceso, todo esto como la creación de un proceso de discipulado. Así lo hacemos nosotros en nuestra iglesia a nivel general. Pero luego a nivel específico, el año lo tenemos fraccionado en cuatro partes. Sí, de octubre a diciembre nuestra iglesia conecta con Dios de una manera especial. De enero a marzo comunica. La iglesia sale a comunicar de manera especial. Redes sociales, de muchas maneras comunica el evangelio. De abril a mayo integra. Aquello que ha sembrado ahora lo intenta cosechar. Y de junio, perdón, de julio a septiembre entonces crea proceso de discipulado. Crea proceso de discipulado. El grave problema es que nosotros traemos a las personas a la iglesia, la bautizamos, la asentamos y ahí se quedan eternamente y para siempre. Ojalá fuera para siempre, no. Porque una persona que solamente viene a la iglesia y se sienta, tarde o temprano dejará de venir. Pero cuando se involucra y hace parte y este proceso se da en su vida, has ganado a un multiplicador de discípulos. No has ganado un miembro de iglesia, ha ganado a un discípulo multiplicador de discípulos. Bien, hermanos, vamos a terminar, vamos a pedirle a Nelson que nos lance el último vídeo y terminamos. Queridos hermanos, es un placer saludaros en la clausura del fe para hoy. Quiero felicitaros porque habéis tomado de vuestro tiempo de vacaciones para dedicárselo al Señor y como María Magdalena habéis escogido la mejor parte la cual no será quitada. Os habéis sentado a los pies de Jesús porque anheláis crecer en vuestra comunión con Dios. Con nosotros, sin duda, soñáis con una iglesia que vive una auténtica fraternidad. Una iglesia unida que vive la esperanza del Evangelio trabajando en equipo con todos sus ministerios unidos en un servicio activo a nuestra comunidad. donde cada uno de vosotros sea un discípulo activo que hace discípulos. Creo que estás hoy aquí porque tú también tienes este sueño. Cuando regreses a tu hogar, a tu vecindario, a tu iglesia, comunica lo que has visto y oído aquí. Haz como dice Primera de Juan 1.3 lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Recuerda, conecta, vive, comunica, consolida. Recordad, hermanos, la orden al profeta Isaías. El Señor le dijo levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Un fuerte abrazo a todos, queridos hermanos, y que la paz del Señor os acompañe allí donde estéis. Quiero dejar en vuestras mentes las palabras que Nehemias le dijo al pueblo cuando después de venir de la corte del rey de Atajerges llegó a Jerusalén y vio la ciudad como estaba. Dice Nehemias capítulo 2 versículo 17 les dije vosotros veis el mal en que estamos que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio entonces entonces le declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y así mismo las palabras que el rey me había dicho y sabe que dijo el pueblo Nehemias le dijo venid y edifiquemos el muro y no estemos más en oprobio y el pueblo respondió levantémonos y edifiquémonos y edifiquemos así esforzaron sus manos para el bien pero cuando el pueblo de Dios se levanta para trabajar hay otro que se levanta para poner zancadilla y el que pone zancadillas a veces no está muy lejos de nosotros cuando Jesús le dijo a sus discípulos que era necesario que él muriera por ellos Pedro se levantó rápido y dijo Señor eso no va a acontecer nunca si es necesario yo muero por ti pero tú no ¿os acordáis cuál fue la respuesta de Jesús? porque muchas veces nosotros nos dejamos usar por el enemigo pensando que hacemos bien nos dejamos usar por el enemigo y esto pasa en la iglesia pasa en los consejos de iglesia pasa en los equipos de trabajo pasa tan a menudo el versículo 19 dice pero cuando lo oyeron Zambalat Oronita Tobías el siervo Amonita Gesem el árabe hicieron escarnio de nosotros vais con este plan ¿crees que va a ser edificar esto? estáis locos esto lo han intentado otras personas atrás y no han conseguido nada esto que estáis haciendo dentro de tres años dentro de dos años ya verán que queda eso fue lo que dijeron Zambalat Gesem Tobías hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo ¿qué es esto que hacéis vosotros? os rebeláis contra el rey pero mirad lo que respondió Nehemias y en respuesta les dije el Dios de los cielos nos prosperará el Dios de los cielos nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén me quedo con la primera parte del versículo el Dios de los cielos nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos que este sea el sentir nuestro al salir de esta de este seminario de este encuentro os anticipo que no será fácil que vais a tener obstáculos porque si hay algo lo sabe y nos escucha si hay algo que Satanás impedirá con todas sus fuerzas son dos cosas primero que la iglesia busque la conexión con Dios y va a hacer todo lo posible porque eso no ocurra y lo está consiguiendo nosotros estamos ocupados en muchas cosas en trabajos en historia en la misma obra del Señor y no tenemos tiempo para el Señor de la obra y la segunda cosa que Él va a impedir que se haga es que nosotros transmitamos el Evangelio y nos va a mordazar nos va a maniatar y va a hacer todo lo posible porque nos quedemos en el ministerio del bulto en el ministerio del banco en el ministerio de espectadores pero ese ministerio debe desaparecer de nuestras vidas y con la ayuda de Dios debemos procurar que ese ministerio desaparezca de la iglesia de manera que todos los miembros nos involucremos y cuando esto ocurra Mateo 24 14 dice lo que ocurrirá y será predicado el Evangelio del Reino por testimonio a todo el mundo y entonces vendrá el fin Isaías pensando en ese momento dice lo que dirán los hijos de Dios y creo que ese día las bóvedas del cielo se sacudirán la tierra temblará y el pueblo de Dios gritará y dirá he aquí este Jehová nuestro Dios le hemos esperado nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación que ese pueda ser nuestro cántico que ese pueda ser nuestro grito de victoria que ese pueda ser las palabras que entonemos el día de la mañana gloriosa pero para ello necesitamos hacer como hicieron los que estaban en Babilonia los que estaban en Jerusalén los que vinieron a Jerusalén y los que escucharon las palabras de Nehemias y ellos dijeron nos levantaremos y edificaremos y así esforzaron sus manos para el bien deseo de todo corazón que al regresar a vuestras iglesias al regresar a sus lugares de destino el informe que hemos recibido los mensajes que hemos recibido la instrucción que hemos recibido no se quede durmiendo el sueño de los santos sino que lo podamos poner en práctica no lo vamos a meter con calzador en ninguna parte los planes de Dios surgen y surgen sin discordia surgen sin peleas surgen con oración surgen con ayuno y surgen con insistencia y humildad cuando eso lo hagamos el Señor de los cielos nos prosperará y nosotros sus siervos haremos su obra voy a invitar al pastor Esteban Grigol que está aquí con nosotros vamos a hacer la oración final él hará la oración final pero me gustaría que antes de hacer la oración final ven pastor antes de hacer la oración final nos podamos ubicar en grupitos de dos y vamos a orar y vamos a pedir al Señor por este proyecto vamos a pedir al Señor por nuestras necesidades de cada iglesia vamos a pedir al Señor por el Espíritu Santo y vamos a pedir al Señor por las necesidades que tenemos hay necesidades especiales esta mañana una hermana me pide por su abuelita que está muy enferma se llama ella Marlene tenemos el jovencito que os comenté ayer el sábado que está jovencito de 21 años con un cáncer en su estómago pidamos por las familias de nuestra iglesia y pidamos por nuestros líderes por los pastores por los ancianos por los administradores por nuestras familias vamos a orar hermano vamos a derramar nuestro corazón delante de Dios y vamos a pedir que aquellos hijos nuestros que se han marchado aquellos amigos nuestros que se han marchado con la ayuda de Dios los podamos tener de vuelta en nuestra iglesia y después de unos minutitos de oración el pastor Esteban entonces hará la oración final gracias